Los estudiantes se preparan para un receso escolar, mientras los docentes y directivos intentan adaptarse a esta nueva modalidad de estudio en este año 2020. De esta manera, la Secretaría de Educación Municipal explica cómo se ha dividido el año escolar en este 2020 y los retos que continúan para culminar este semestre. Ha tenido dos modificaciones significativas. Una fue en marzo, del 16 al 31 de marzo, donde se adicionaron dos semanas de desarrollo institucional y ahora nuevamente se modifica para aprovechar también dos semanas del 21 al 31 de julio, que son semanas de desarrollo institucional, donde los docentes aprovecharán este espacio para nuevamente programar metodologías flexibles, didácticas, innovadoras y toda esa cantidad de materiales que deben estar preparando para obviamente continuar con el trabajo en casa. Mientras los docentes continúan preparándose para este segundo semestre del año, los estudiantes y los padres de familia tendrán un pequeño respiro. También en este proceso que vienen viviendo. También para descansar. Hemos escuchado de algunos estudiantes que han tenido una cantidad de actividades. Los padres de familia inclusive también ya están cansaditos y estresaditos con tantas actividades que se nos fueron modificando y que nos tocó ir adoptando. Entonces son dos semanas que los estudiantes estarán en receso, en descanso y que los profes estarán preparando cada vez material más didáctico, inovador y llamativo para que el proceso académico no pierda su efectividad. También tenemos estas dos semanas de desarrollo institucional y luego también obviamente la de octubre, pues como lo plantea el calendario académico 2020. La Secretaría de Educación Municipal hará entrega también de nuevo material educativo a los docentes para la enseñanza. Para informar que además de estas actividades también tenemos, también habrá otra entrega de materiales en medio físico. Hubo una primera entrega de parte del Departamento de la Secretaría de Educación Departamental. Habrá otra entrega también que de cierta manera ayuda un poquitico en ese fortalecimiento de trabajo en casa, de acompañamiento de proceso escolar en casa. El 3 de agosto obviamente habrá el retorno, retorno nuevamente a clases, el cual seguirá siendo desde casa, porque efectivamente el municipio de Sonzón aún no cuenta con todas las condiciones que exige el Ministerio de Educación para poder hacer efectivo la presencialidad.